Para este ejemplo, ustedes ven aquí una persona, un deportista, que tiene en su mano una bala. Entonces, vamos a considerar el objeto de estudio de la bala, el sistema. Cuando esta persona estira el brazo, el entorno está efectuando un trabajo sobre el sistema, sobre la bala. Al efectuar un trabajo, le está dando energía. De tal manera que cuando ya el brazo esté estirado y lo lance, esta va a adquirir una energía cinética. Entonces, si el objeto de estudio es la bala y la acción es lanzar la bala, lanzamiento de bala, entonces vamos a distinguir que aquí existe un mecanismo de transferencia de energía entre el entorno y el sistema a través del trabajo que el brazo, que es el entorno, le ejerció a la bala, que es el sistema. Entonces, ese trabajo permitió darle energía en forma de energía cinética a la bala. ¿De acuerdo? Entonces, ahora viene el siguiente ejemplo que les pido que ustedes piensen y contesten. Sí, tenemos. Considere aquí una persona que salta desde lo alto de un risco hacia el agua. Pero como sistema, considere al clavadista y al planeta Tierra. Entonces, ¿cuál es la acción? La acción es el clavado, ¿no? Esa es la acción. ¿Cuál es el sistema? Hombre, planeta, Tierra. Entonces, usted tiene que contestar la tercera parte. ¿Qué mecanismo de transferencia de energía o de formas de almacenar energía puede distinguir en este primer ejemplo? Para este caso del clavadista, entonces, que se lanza hacia el agua, considerando el sistema Tierra-Hombre, distinguimos que solamente hay una transformación de energía de potencial, cuando estaba aquí parado, a cinética. Claro, la potencial sigue existiendo, pero va a terminar siendo cero cuando llegue al agua, si consideramos el nivel del agua, el nivel de referencia. Entonces, hay una transformación de energía de forma de energía potencial a energía cinética, en este ejemplo. Veamos un segundo. Considera ahora que un hombre sostiene una resortera, la parte del palo, con el hule, lo estira, con la otra mano, y sostiene una piedra. Entonces, si el sistema es la resortera, en la posición luego del lanzamiento de la piedra con la resortera, identifique los mecanismos de transferencia de energía que existen o las distintas formas de almacenar la energía. Siendo entonces, en esta ocasión, la resortera del sistema, para la acción esta de estirar el resorte, noten que allí entonces hay una transferencia de energía de parte de la mano izquierda, estirándola. Hay un trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo lo que hace es darle a la piedra una energía, en este caso potencial, potencial elástica del resorte, que es lo que veríamos allí. El trabajo sirve entonces para cederle a la resortera una energía potencial elástica. ¿Quién hace el trabajo? El entorno, en este caso la mano izquierda de la persona que sostiene la resortera. Y este último ejemplo, tenemos el caso del movimiento de un meteorito por el espacio. Si el sistema es el meteorito y el aire es circundante, ¿qué mecanismo de transferencia de energía observamos? Bueno, por supuesto, en este caso, como es meteorito-aire, lo que vemos es una energía de movimiento cinética que se evidencia porque hay calor en toda la estela o el trayecto que va dejando el meteorito por donde circunde el espacio. Hay una energía térmica intercambiada entre las partículas que constituyen al meteorito y el aire que circunda a su alrededor. Gracias. Gracias. Gracias.